Los trabajadores de Greenfrosen definieron crear una cooperativa con el asesoramiento de INEFOB, indicó el representante nacional Ríos. Señaló que de esta forma el proyecto avanzará y se podrá salvar esta industria. Greenfrosen estuvimos en Bella Unión el viernes pasado. Estuvimos con toda la gente que está trabajando y conformando la cooperativa. Ellos han dispuesto la conformación de la empresa autogestionaria o cooperativa. Ellos ya resolvieron que van a hacer una cooperativa, acaban de tener un asesoramiento de INEFOB y están en contacto con el Ministerio de Agricultura y con la OPP y tienen un proyecto sustitutivo. Ya se desechó la posibilidad de congelados. Congelados no tienen posibilidad de competir a nivel de precios en Montevideo. Entonces sí, de frutas y verduras frescas con un packing que van a hacer ahí en la zona y van a clasificar todo lo que producen. Y en eso ellos tienen condiciones porque tienen tierras, tienen gente preparada. Y creemos que este proyecto va a tener andamiento. Nosotros como diputados estuvimos en la Comisión de Cooperativismo que estuvimos este mes. Nosotros habíamos pedido que vinieran a Bella Unión y a pedido de ellos mismos solicitaron, postergaron un poco la avenida para que este anteproyecto esté aprobado. Y la Comisión de Cooperativismo ya se conectó con el INACOP, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo, que es el que va a manejar lo que son los créditos del Fondes. O sea que si ellos tienen el anteproyecto hecho y con la expertise que tienen, es muy probable que podamos resolver este tema de Green Frozen, que estamos poniendo todas las cartas a ver si logramos que esta industria, que es tan importante, que ocupa tantas mujeres y que es en una zona del país que está con dificultades, a ver si podemos salvar esta industria. ¡Gracias!